y que tal mi gente de mixblogs bienvenidos a un nuevo capitulo de limbo espero les guste y se diviertan un poco con el juego voy a hacer un poco el episodio corto porque ando sin bateria entonces me olvido cargar esto de acá oh shit y aqui que hay que hacer mierda ok vamos a ver si puedo traer ese muerto estoy por aca algo tengo que hacer porque como voy a pasar de ahi si ah ok ya se como oh shit que tengo que hacer para que sueno que hago que hago vamos a hacer el cambio despacio mierda no to acá se ve la tibia bonita no to acá se ve la tibia y la tibia no tibia zolico ya no puedo romper tenia que brincar ahi pero entonces porque ahora brinque bajo la maquina que raro esto y esta que tambien es lo mismo con mas tripas nada y me atropa volver a pasar las 2 que dicen ustedes pasos o no huuuuli shit huuuuy esta gente me estaba haciendo la atenta huuuuy ya oh shit huuuuy huuuuuh 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 ¿Qué tengo que hacer ahí? ¡Mierda! ¡Te rodeí la gran puta! No, pero ahí sí me toca hacer algo, pero creo que sí alcanza, intentemos. ¡Excelente! ¡Oh, shit! ¡Oh! Vamos a ver que paso al otro lado, y me toca devolverme otra vez. ¡Oh, shit! 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 y aquí que tengo que hacer y aquí que tengo que hacer quiero darle esta cuerda aca y terminamos el episodio ya que no quiero que rapio, 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 rapio 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 Mierda, ¿y aquí qué tenía que hacer? Mierda, ¿no? 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 Mierda, ¿no?